Cosecha de sangre ¡Sorce trompeta! ¡Low deadly, blackhearted, brain-eaters ¡From beyond the grave! ¡A world-wide, eternal Frankenstein! ¡Living, death slavery! ¡Gracias! 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 i'm gonna go find me a new farm far away ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Oh, mon! ¡Oh, mon! ¡Es un braine-eater! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!